Mi gente, ustedes Los más grandes de este mundo Siempre me hacen sentir Un orgullo profundo Lo llamé Venga conmigo No me preguntaron dónde Orgulloso estoy de ustedes Monte Líbano siempre responde Hoy vinieron todos Para oírme guadachar Pero como soy de ustedes Yo te invitaré a gozar Conmigo si vas a gozar Yo te invitaré a gozar Conmigo si Y cante mi gente Rumero de oriente Y cante mi gente Pero que cante mi gente Y cante mi gente Ahora que yo vengo caliente Y cante mi gente Pues mi ritmo tan sabroso Lo baila la gente Y cante mi gente Todo el mundo dice que yo estoy caliente Y cante mi gente Que critiquen De que critiquen Y cante mi gente Que critiquen Que critiquen Y cante mi gente 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 Cante mi gente Romero de Oriente Cante mi gente Ahora la cosa aquí se puso buena Cante mi gente Todo el mundo dice que yo estoy caliente Cante mi gente Que critiquen, que critiquen Cante mi gente Que critiquen, que critiquen Cante mi gente Porque yo les trajo una cosita bien suavecito ahí A todos ustedes, a todos Montelíbano Yo quiero que todos Montelíbano Me acompañen con ese corito Que dice A la 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 es el coro A la 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 A la cuenta de tres Lo cuente todo el mundo conmigo Vamos a ver Y one, two Y one, tú con él A la 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 Que se oiga que yo no oigo nada A la 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 Y tu abuela Pacheco, ¿dónde está? A la 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 Que Montelíbano está bailando, mira A la 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 Eh, qué rico pa' gozar A la 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 Ay, qué rico pa' bailar A la 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 Yo soy Guibarón, Cartagena A la 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 Y el acento se me salió mi baré A la 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 Vamos a hacer un pase Oye, Quique, otra vez A la 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 Ay, qué rico pa' gozar A la 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 Ay, qué rico pa' guarachar A la 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 Ahí, ahí, ahí Tírate un pase Tírate un pase Tírate un pase ¡Oj Sundays! Somor y cuál es ese Sumorado Somborico Ae, Somborico Ae, Somborico Ae ¿Dónde está mi gente de Montelíbano? Que no se escucha por favor Somborico Ae, Somborico Ae, Somborico Ae Que cante mi gente Que cante mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante mi gente Que critiquen, que critiquen Que cante mi gente A la 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 ley Hay de Dani, Dani Y que no son aventuras De Dani, Dani ¡Qué rico Montelíbano!